Bueno vamos a comenzar chicas, voy a colocar lo que es un corrector en la parte de mi párpado móvil y la parte baja de mi ojo chicas, voy a colocarlo de esta forma en esta área y en la parte de arriba, extendemos hasta arriba, ok, y vamos a difuminar con la yamita de nuestro dedo el corrector tanto en la parte baja como en la parte alta de mi ojo, ahora chicas vamos a utilizar una sombra morada oscura o morada muy intensa, en este caso voy a ocupar esta, este es el colorcito que voy a ocupar y lo voy a utilizar con una brochita como sesgarita y pomponcita y voy a colorear lo que es la parte del contorno de mi párpado móvil chicas, de esta manera lo vamos a ir haciendo, vamos a ir poniendo aquí un poquito, la vamos a ir subiendo a la cuenca, de esta manera, la llevamos hasta la parte inicial del ojo justo cerca de nuestro lagrimal, subimos, vamos a depositar bastante, bastante color en esta parte de nuestro ojo, ok chicas, ahora voy a colocar un poquito de corrector con un pincelito en el área donde no coloque sombra, ahí vamos a ir colocando un poquito, vamos a ir haciendo la forma igualmente de una U invertida, vamos a tomar un poquito de esa sombra moradita chicas, la misma que pusimos en el contorno, vamos a darle un poquito de color aquí, el chiste es que no quiero que se vean cortes de color, quiero que se vea un degradado entre el corrector que coloqué y la sombra moradita, ok? Pues ahora voy a colocar un poquito de una sombra, esta es como lilita pero es metalizada y la voy a colocar aquí donde dejé el corrector, ajá, la voy a colocar a manera de golpecitos para concentrar ahí muy bien el color, ok chicas, ahora voy a ocupar un poquito de una sombra como blanquita, perladita, voy a ocupar este color, voy a tomarlo un poco con mi dedo y a manera de golpecitos chicas, voy a colocar un poco en la parte donde coloque lilita metalizado, de esta forma, para darle un poquito de brillo, de más brillito ahí, a esta parte de mi párpado, aquí está, ajá, ahora voy a colocar chicas un poquito de corrector en la que es la parte baja de mi ojito, en esta parte de aquí y la voy a difuminar con la yemita de mi dedo, ahora voy a colocar un poquito de la misma sombra moradita intensa, este color, voy a ocuparlo con un pincel así chiquitos, delgadito y voy a iluminar lo que es la parte final, aquí hasta la parte media, voy a concentrar bastante ahí el color chicas, voy a ocupar un poco de esta, este colorcito, igualmente con el mismo pincel chicas y lo voy a colocar de donde empieza mi lagrimal hasta donde empieza el color morado oscuro, ahora voy a delinear mi párpado superior con un delineador líquido chicas, voy a hacer un rabito no muy largo, de esta forma lo vamos a delinear, voy a colocar mi máscara de pestañas chicas, voy a ocupar esta, ajá, es de la marca de Nirvana, ahora la voy a ocupar en mis pestañitas superiores e inferiores, vamos a colocarla, voy a perfilar mi ceja, voy a utilizar una sombra café, esta, y la voy a ir perfilando, voy a colocar un poquito de mi base de maquillaje, voy a utilizar esta, voy a colocar un poquito, y la voy a distribuir con una esponjita, voy a tomar un poco y la voy a ir colocando en mi rostro. Bueno, chicas, ya coloqué lo que fue mini base de maquillaje, ahora chicas, voy a colocar lo que es el contorno, para ello voy a utilizar este bolito de color café, con este voy a darle perfilado a mi rostro, lo voy a colocar con una brochita sesgada, vamos a utilizar por los pómulos, un poquito de este, es como un color cremita, en las áreas donde vamos a calarlo, chicas, y la muñequita, voy a utilizar este, es el que vamos a calarlo, vamos a colocar un poquito en mis maquillaje, voy a utilizar estos iluminadores, voy a ocupar este, voy a colocarle las áreas para colocarlos, así que es aquí, la muñequita tiene mucha, mucha iluminación. Chicas, voy a utilizar un labial rojo, este rojo, rojo, vacía, vamos a tratar de que se vean un poquito carnosos, voluminosos. Chicas, en la parte de en medio voy a colocar un poquito de sombra, voy a ocupar esta que es como beige. Y bueno amigas, este es el resultado del maquillaje de Jessica Rabbit, espero que les haya gustado, la verdad lo hago con mucho cariño para ustedes, traté de asemejarlo lo más que pude al maquillaje que utiliza la muñequita en este personaje, así que si te gustó te invito a que te suscribas, lo compartas y me sigas en todas mis redes sociales. Gracias. 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 Gracias.